En cuanto a situaciones de peligro... Creo que nada, ¿no? No, casi nada. Tenina la tira al área. Pelota para Villarueva. ¡Gol! Ahí tenés una. ¡Gol! Villarueva, el que ingresó en el segundo tiempo. Le da la victoria parcial a San Martín. ¡Gol! En el segundo tiempo. Villarueva lo gana el equipo de Pipo. Milano de primera. Va a llegar Casierra. Rechaza Casierra. El Rolima le queda a Villarueva. Va Villarueva para el segundo. Villarueva, 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 Villarueva. Molina, 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 Molina. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! Corrió Villarueva, se la dio a Molina. Gritaron en segundo. El toque para Aquino. Viene el 22. Aquino al arco. Corta y rebote. Lo tiene Márquez. ¡Gol! 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 ¡Gol del Pirata!